Buenos días Carolina Lanza, muy buenos días televidentes y oyentes que se informan con nosotros. En efecto, estamos ubicados en la colonia Buen Samaritano, que está en la salida del departamento de Olancho. Y como pueden observar a través de las imágenes que proporciona mi compañero Johnny Duarte, bastante cerca de donde están las viviendas de estas personas que hoy han decidido protestar, está el crematorio municipal, lo que es un focus de contaminación, y es esta la razón que hoy los ha llevado a tener que protestar y exigirle a las autoridades que por favor les ayuden en cuanto a este tema, porque mencionan que ya varios meses han tratado de pedir ayuda, sin embargo el apoyo por parte de quienes debería no ha llegado. Así es hermanos, muy buenos días a los muchachos de HCH y a toda Honduras. Entonces tenemos meses de estar aguantando ese olor, aquí hay niños, aquí hay madres de familia, y a día fuimos a tomarlos las calles, a tomarlos el portón, pero dijeron que en dos semanas nos iban a solucionar el problema. Pero hasta este momento no han hecho nada, y toda la noche y todo el día, 24 horas, 7 días a la semana, están removiendo esa basura y cuando llueve el olor viene y contamina, la gente aquí no puede ni dormir, ni comer, ni estar tranquila. Entonces exigimos a las autoridades que nos den una solución y si no vamos a tomarlo esa calle y vamos a tomar ese portón y no va a pasar ningún carro de basura, exigimos ahora, queremos una respuesta ahora y si no va a haber problemas en esas calles. Ya están cansados, ¿cuántas son las familias afectadas en el sector? Aquí aproximadamente son como unas 60 familias o 40 o 45 familias que están afectadas. Se nos mete el agua también, la vez pasada hubo una gran inundación y la gente en la madrugada con sus niños se salió de las casas porque todo inundó, todo inundó porque ellos anduvieron con unas máquinas ahí rompiendo y no hicieron nada. Trato inhumano, consideran ustedes. Correcto, sí, nosotros somos seres humanos, necesitamos también que se pongan la mano en la conciencia y que tengan ese corazón y digan, son seres humanos, necesitamos respuestas, queremos respuestas hermanos. Si no, va a haber problemas ahí y son más de 100 personas aquí que vivimos en todo el buen samaritano y nos vamos a venir a otras colonias, vamos a tomarlo ese portón y esas calles y los carros no van a pasar. Bueno, muchísimas gracias. Uno de los afectados, pero también hay madres de familia que se ven preocupados porque también tienen niños y ustedes decían, otro de los problemas es que cuando se quema toda la basura también resultan afectados con el humo. Sí, también y ese tufo toda la noche y todo el día también no se aguanta. Aquí ya no respiramos aire puro, aquí lo que respiramos es basura, lo que respiramos es basura y tenemos niños pequeños, tenemos ancianos y aquí no los vamos a morir de COVID, aquí los vamos a morir de otras enfermedades, no es de COVID que los vamos a morir. Y queremos una respuesta, mire Tito, a usted que se le toca, quieren nuestros votos, quítenlo, hágalo más allá el basurero, no lo quite, porque hay bastante gente que trabaja ahí, entonces hágalo más allá que no los afecta a nosotros, entonces hágalo más allá porque eso es lo que dijeron que lo iban a hacer más allá, dijeron que en dos semanas, pero ya van dos semanas y no lo han quitado, solo le pedimos que lo hagan más allá porque aquí hay bastante gente que también trabaja de allí, come de allí, entonces vivimos de allí y también ese humo no lo aguantamos todo el día y toda la noche. Bueno, muchísimas gracias, lo que expresan quienes viven en este sector son más de 60 las familias afectadas y para concluir el contacto voy a mostrar dónde está el crematorio municipal, es ahí donde vienen a dar todos los desechos de la capital y obviamente cada día que pasa la preocupación incrementa en estas familias pese a que la basura está prácticamente a pocos días o semanas de llegar a sus viviendas. Johnny Duarte me acompaña en cámaras, compañeros, lo que podemos informar desde este sector que no tienen consultas, regresamos a estudios principales. Bueno, HCH está en todas partes.